Alfredo Perdiguero, no sé si te acuerdas tú que antes, porque ha caído en desuso, cuando se hablaba de persinarse, de hacerse el gesto de la cruz, se decía la primera en la frente, la segunda en el pecho, pero a mí me da la impresión de que a vosotros, a la policía, donde os han dado en toda la boca, el gobierno Sánchez, rechaza condecorar a los policías que han luchado contra ETA en País Vasco y Navarra. Es fuerte, Alfonso, es penoso, lamentable, asqueroso, vergonzoso, no sé, me saldrían mil adjetivos descalificativos, digo una vez más, por querer blanquear a los socios de gobierno, se perjudique a los que realmente hemos acabado con ETA, hemos hecho que ETA no mate y hemos hecho que ETA por lo menos no esté en la sociedad española. Para que los espectadores lo sepan, de que se ha pedido que se condecore a estos trabajadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que toca del plomo durante todos aquellos casi mil asesinatos que cometió ETA, han luchado contra ETA, recibiendo coacciones, amenazas, cambiándose de domicilio a da X tiempo porque los vecinos les veían el uniforme y sabían que eran policías. Es decir, a estos trabajadores de la seguridad, a estos trabajadores que han evitado que haya más asesinatos de los casi mil que ha habido en España, pues ahora el gobierno vota para que no se reconozca, no se condecore a estos compañeros. Ya digo que una vez más el gobierno socialista, socialista con la fuerza de seguridad tiene poco. Era una propuesta del Partido Popular que era condecorar a los que hayan prestado, a los policías, a los agentes, a los guardias civiles, que hubieran prestado tres años de servicio en el País Vasco en situaciones, como tú has descrito, enormemente difíciles. Y el PSOE, que normalmente tendría que haber votado a favor, vota en contra. Y yo te cito dos cosas, es decir, que lo hace justo cuatro días después del homenaje de los proletarras a Henri Parot, que no hizo nada el gobierno por pararlo. Y yo creo que un día antes, o casi el mismo día en que se reunían el ministro de la Presidencia, Bolaños, con los representantes de Bildu, pues alguno de los que estaban en la reunión, condenado por enaltecimiento y terrorismo. Y es de verdad sangrante, ¿eh? Tú lo has dicho. El primero, fíjate tú, el tal Henri Parot, el que por el cual lleva el nombre de la doctrina Parot, fue condenado, y te lo voy a decir así, por 82 supuestos asesinatos y condenado por 39 de ellos, que se demostraron que había sido él. A 4.800 años de cárcel. En España se le rinde homenaje, fíjate tú, por asesinar a más de 80 personas y, como tú bien dices, nadie dice nada, ni desde la Fiscalía, ni desde el Interior, ni de la Secretaría de Estado, ni del Gobierno. Nadie dice nada. Esa es la primera. Y la segunda, por querer blanquear a ETA. Pues ahora resulta que el gobierno socialista se pliega, no sé con qué interés, no voy a especular, Alfonso, porque ya digo que me indigna mucho este hecho y este suceso. Alfredo, necesitan como socios en el gobierno para aprobar los propuestos, para estar dos años más chupando del voto de Moncloa, necesitan los votos de Bildu, aunque sean solo cinco, los votos de los proletarras. Y todo indica que oponerse a que se premie con justicia a los que han luchado contra ETA en primera línea, pues responde al deseo de no enfadar a los proletarras que todavía reivindican los asesinatos y aplauden a los asesinos. Pero hablando de malos días de la policía, bueno, viendo lo que está pasando en algunos sitios, especialmente en Barcelona, os habéis convertido, y perdóname la expresión, en el saco de las hostias. Lo he definido perfectamente. Y más, como acabas de decir, Alfonso, en Barcelona, en Cataluña. Cataluña está perdida a la mano de Dios. Es decir, que se convoquen a más compañeros para que hagan más servicio de seguridad. No dan abasto y hemos visto como estas noches 15.000 en el primer botellón y 40.000 en el último botellón en el cual hubo 43 heridos, 13 por arma blanca, 20 detenidos. Los asaltaron, arramblaron, vandalizaron todo Barcelona. Vemos como el primer obstáculo que hay ahí es su alcaldesa. Es la alcaldesa de Barcelona, esta que patrocinaba la ocupación, que respaldaba la ocupación. Y el movimiento antisistema ahora lo tiene con patatas. A mí me da mucha pena porque veo como el resto de ciudadanos de Cataluña, el resto de ciudadanos de Barcelona, tienen que apechugar todos los días, ven como roban sus coches, ven como queman sus coches. Y esto desde luego en democracia es lamentable. Y como tú has dicho, no solo en Barcelona. Hemos tenido fiestas aquí cerca en Madrid, en algunos pueblos de Madrid, fiestas o botellones aquí en Madrid. Y al final vemos como es casi todos contra nosotros la policía. Perdimos en su momento el principio de autoridad porque no se nos contemplaba como tal a la hora de sancionar estos atentados de la gente de autoridad, Alfonso. Y esto puede ser una derivación de lo que estamos hablando. Es decir, no se nos respalda, no se condena. En el caso de los monstruos y la Guardia Urbana dicen, ellos reconocen que la orden era de no intervenir. Y vemos como se apuñalan, roban, asaltan y nadie dice nada. Nadie lo condena y parece que pase amor. Lo podrían haber evitado el viernes, no lo evitaron el sábado y el domingo ya fue al desmadre. Por tanto, qué pena que en democracia, Alfonso, se precie, se quiera tampoco a un uniforme, lo lleve quien lo lleve. Qué pena que se respete tampoco a un agente de autoridad. Y qué pena que no se nos defienda desde nuestros responsables políticos como deberíamos. Porque si hubiese una buena condena contra estos vándalos, estos salvajes, estos violentos, estos delincuentes, que asaltan a sus propios conciudadanos, desde luego no se iría de otra forma. Tenemos, esto es lo que tienen y este buenismo nos está llevando a estas situaciones, Alfonso. Y mira que me da pena decirlo y reconocerlo, pero por desgracia así es. Para concluir, dos temas muy breves. Uno, ¿sabes algo de Torre Pacheco? Porque inicialmente, cuando se produjo la embestida de un coche a una terraza de un bar, el pasado 17, se presentó como un accidente de tráfico, como algo raro, como una disputa casi de bebidas. Pero parece que detrás, al final, lo que hay es un atentado yihadista. ¿Tú tienes algún dato al respecto? Así es, Alfonso. A ver, como tú has dicho, en la primera instancia se pensaba que venía huyendo el señor de alguien porque venía puñalado. Cuando se la hizo la autopsia, se ha contemplado que este señor marroquí que conducía el vehículo y que mató a una persona en la terraza, a Dios gracias, solo una, ya que podía, buscaba hacer muchas más muertes, se había autopuñalado él mismo y que, por tanto, después de los hallazgos, páginas integristas en su domicilio, se ha pasado de la investigación a la Audiencia Nacional y se está investigando, Alfonso, y se sabe, hace varios días, como el primer atentado terrorista en lo que va de año y que nadie, en ningún medio, lo está sacando como investigación de atentado terrorista. Una vez más, Alfonso, lamentable, pero por desgracia así es, un atentado terrorista en Torre Pacheco en el cual, a Dios gracias y menos mal, solamente hubo un fallecido cuando el señor arrambló con una terraza y que, evidentemente, quería hacer muchos más y, a Dios gracias, nada más que hubo uno. La Audiencia Nacional lo está investigando como atentado terrorista y no hay ningún medio que lo esté sacando a la palestra. A lo mejor es porque el conductor, el supuesto integrista yihadista, era marroquí, Alfonso, es de tu saber.